Oye, vamos con Maxine Goodside. Ya ven que el fin de semana, Grupo Fórmula, sacó un comunicado diciendo que Maxine va a seguir en el programa, que no es cierto que va a venir la de las calcetines para las latas, o sea, Marta de Baile, ¿no? Que no, que Maxine va a seguir ahí como la reina de la radio, con su trono, con su corona, en Grupo Fórmula. Y todo esto por los cambios que está teniendo, ¿no? En la mañana, fíjate que me puse a ver a Maxine, porque dije, ay, a ver si otra vez hay Zafarrancho con Ana María, ¿no? Y entonces, pues resulta que me tocó nada más una entrevista que estaba haciendo con esta gay del castillo. Pero no, no me tocó que hubiera este Zafarrancho. Lo que sí veo es que realmente Maxine, pues, le habló a Shanique Berman, pues, para que de alguna manera ella voltea solo con Shanique. Para tener una cómplice en el programa. Exactamente, o sea, se nota la complicidad entre ambas, y eso es muy, 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 muy a la vista, ¿eh? Bueno, total que a todos los de Fórmula, los titulares, les dijeron, oigan, hay que publicar el comunicado en sus redes sociales para aclararlo de Maxine. Y, pues, que Javier Poza despreció y dijo, no, no, mi cielo. Pues es que hay que tener memoria, ¿no te acuerdas que tuvieron una bronquilla o broncota por ahí hace algunos años? Pero también hay que tener memoria y recordar que Maxine es quien lo lleva a Grupo Fórmula. O sea, Maxine es quien lo lleva para que lo contraten. Él estaba en W Radio, y se lo llevan y le dan un súper horario, de hecho, está antes que ella. Claro. Y entonces, después, en el camino, empiezan a tener diferencias. Y Javier, pues, dicen que Javier, pues, sí, no ve con buenos ojos a Maxine, ni Maxine a él, ¿eh? O sea, ahora sí que es mutuo el rechazo. Y eso es lo que se comenta. Pero, pues, en el caso de esto, pues, yo creo que, ¿qué te quitaba publicar en redes sociales? Tampoco es que, ¿no? O sea, si se lo están pidiendo. Hasta le dice a su asistente, a ver, públicalo ahí, ponlo aquí. Pues, sí, porque además, Maxine, le guste o no, tiene un lugar muy importante dentro de esa empresa. Pero, aparte, pues, es una señora, es una señora de respeto. Aparte, está pasando por un duelo. ¿Qué le costaba? Fíjate que, por ejemplo, casi siempre que veo cuando van los famosos ahorita con Maxine, cuando fue Coque, Muñiz, cuando ahorita que fue Kate, casi siempre al momento de empezar la conversación. Le dan un comentario bonito. O sea, le dicen, por ejemplo, hoy queda el castillo porque el capítulo de la serie inicia diciendo que en minuto y medio te cambia la vida. Y entonces, ella dice, claro, y tú lo sabes, Maxine. Le dijo, tú lo sabes, es muy complicado y la vida te da vueltas y la vida te da esto. Y le dijo cosas muy lindas de te quiero mucho y espero abrazarte pronto. O sea, sí tratan de tener como cierto, sí, una conducta linda con Maxine porque, pues, sí está pasando por un momento bien difícil.